En la noche, Santiago dormía. Momentos después, el desastre. La tragedia. Y ya que despertó con una furia devastadora. ¿Qué pasó realmente? ¿Es la presa de Tavera un peligro para las poblaciones río abajo? Tele Universo, Canal 29. Lleva a tu pantalla un especial de televisión que te mostrará la realidad de los hechos. Viernes 28 de diciembre, 8 de la noche. Furia en el Yaque del Norte. Alerta en Tavera. La realidad de esa siniestra noche será conocida.